Música Pueden sentarse Mis saludos a los jóvenes marianos bizantinos que peregrinan hoy para ganar la indulgencia en este año jubilar mariano a nuestra catedral Mis saludos a los jóvenes de la pastoral juvenil de nuestra diócesis con el padre asesor, el padre Carlos y el padre asesor de la zona pastoral de Boaco, padre Manuel y me han dicho que están 90 jóvenes que representan las tres zonas pastorales las 61 parroquias de nuestra diócesis hubieran querido venir todos los grupos juveniles pero por la pandemia pues no podemos hacer esas aglomeraciones pero ellos están representando a todas las parroquias a todos los pastorales juveniles le pido al Señor que le llene del Espíritu Santo a los jóvenes para que sean jóvenes evangelizadores con la potencia del Espíritu Santo también estamos en este domingo de Pentecostés haciendo en toda Nicaragua el lanzamiento de la Asamblea Eclesial Latinoamericana que va a realizarse del 21 al 28 de noviembre en México el Papa no ha querido una nueva conferencia latinoamericana sino que ha pedido que hiciéramos una asamblea y hemos empezado ya en Nicaragua pues como en todos los países en las 22 conferencias episcopales latinoamericanas haya un equipo para escuchar porque se va a seguir el método de ver juzgar y actuar hay una oración que al final la vamos a hacer así que en nuestra diócesis nos unimos a toda Latinoamérica y a Nicaragua en el lanzamiento de esta Asamblea Eclesial celebramos Pentecostés las lecturas nos dicen que hemos iniciado con Pentecostés el tiempo del Espíritu para siempre actúa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo porque no los podemos separar pero para que comprendamos este tiempo del Espíritu podemos pensar que el Antiguo Testamento fue el tiempo del Padre de la actuación del Padre el Nuevo Testamento cuando viene Jesús el Hijo cuando Jesús sube a los cielos comienza el tiempo del Espíritu Santo entonces es un tiempo que dura desde la subida del Señor a los cielos que celebrábamos la semana pasada hasta que se acabe el mundo va a ser el tiempo del Espíritu Santo y es un tiempo hermoso, bonito, lleno de esperanza porque es el Espíritu Santo el que va actuando así como actuó el Padre, hizo maravillas así como el Hijo actúa y hace maravillas también en este tiempo hasta el final de los tiempos el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas les cuento algo que hace algunos años recién venido a la diócesis les iba preguntando a los seminaristas ¿y ustedes dónde vienen y cómo entró al seminario? y me dice un muchacho de una comarca de Camoapa donde no hay luz eléctrica donde el sacerdote llegaba una vez al año solo a la fiesta patronal nunca había llegado un obispo y de ahí era ese muchacho de esa comarca y le digo yo ¿pero qué te motivó? ¿la promoción vocacional? no nunca llegó promoción vocacional a su comarca nada y concluimos y me dice él cuando no me había que decir me dice el Espíritu Santo y sí, ciertamente el Espíritu Santo es el que va actuando y es el que nos mueve a hacer cosas buenas y así vemos muchas personas que tomamos iniciativas y hacen cosas buenas es el Espíritu Santo este tiempo del Espíritu Santo donde el Espíritu Santo actúa donde es tiempo de Él es un tiempo donde Él nos va conduciendo va conduciendo a su pueblo vamos siendo conducidos por el Espíritu del Señor y no por la ley sino conducidos por el Espíritu Santo yo los invito a que todos nosotros empezando por mi persona no dejemos conducir por el Espíritu del Señor porque el Espíritu del Señor quiere conducir a su pueblo hemos escuchado en las lecturas también que todos se entendían en los Hechos de los Apóstoles dice que habían de todas las partes del mundo de todos los idiomas y menciona habían Galileos habían de Mesopotamia de Judea de Cappadocia del Ponto de Lancia de Frigia de Panfilia de Egipto de la zona de Libia algunos visitantes de Roma y todos entendían las maravillas del Señor ¿qué pasó? yo creo que no es un fenómeno de idiomas sino que es un fenómeno de amor que acontece en el corazón del hombre es el lenguaje del amor la lengua del amor que todos nos podemos entender el poder amarse el poder perdonarse eso es lo que hace el Espíritu Santo que los hombres logremos entendernos eso es lo que pasan en esta lectura en este día no es un fenómeno de idiomas sino es el fenómeno de la civilización del amor en el corazón y en la mente de los hombres pedimos también que en nuestros tiempos en nuestro mundo en nuestra familia en nuestra comunidad en nuestra Nicaragua se dé este fenómeno de entendernos todos este fenómeno que dice que todos entendían las maravillas del Señor que logremos entendernos que logremos la comunión en la diócesis me dicen ustedes hablan siempre de fraternidad a los sacerdotes de comunión de comunión ya nos tiene aburridos con eso de comunión los planes pastorales de comunión y nunca dice logramos la comunión es que es obra del Espíritu Santo mientras no dejemos actuar al Espíritu Santo mientras no sucede este fenómeno que no es de idiomas sino de amor en tu corazón de amar y de perdón y de justicia que lo da el Espíritu Santo no puede darse la comunión en tu familia en tu matrimonio en tu barrio en nuestra diócesis en tu parroquia en tu pastoral en Nicaragua por eso hoy es un día muy importante donde pedimos al Señor que se cumpla esta palabra donde todos podemos entendernos San Pablo habla que vivamos la vida según el Espíritu y San Pablo propone no solamente el sexo sino dice que hay criterios del mundo que nos apartan de Dios y de la libertad verdadera y esos criterios del mundo los pone aquí San Pablo además de la lujuria la impureza el libertinaje la idolatría la brujería pero pone las enemistades los pleitos las rivalidades es decir criterios de vida que son contrarios a la vida del Espíritu y después pone cuáles son los frutos del Espíritu Santo el amor la alegría la paz la generosidad la benignidad le pedimos al Señor que en nuestra vida en nuestra familia en nuestra comunidad dejemos los criterios del mundo que nos apartan de Dios y de la libertad verdadera y que vivamos los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas y en el Santo Evangelio dice dos cosas muy importantes dice que el Espíritu Santo es defensor defensor como un abogado pues un defensor pero un un buen defensor y lo necesitamos porque hoy como siempre hemos estado indefensos sabemos que el poder del mal es poderoso dice el Apocalipsis que el demonio de un solo colazo derribó la tercera parte de las estrellas del cielo para decirnos que tiene poder y nos puede engañar fácilmente y quien nos defiende el Espíritu Santo nos podemos sentir impotentes ante una realidad que vivimos ante la enfermedad ante la pobreza ante la pandemia ante las dificultades indefensos e impotentes necesitamos al defensor el Evangelio dice que el Espíritu Santo es el defensor y el primero que defiende es a Jesús fíjense ustedes defiende en primer lugar a Jesús Jesús sabemos sabemos es la verdad entonces defiende la verdad de Jesús la verdad de Dios Jesús es la vida el Espíritu Santo defiende la vida desde su nacimiento hasta su término natural Jesús es la libertad el Espíritu Santo defiende a Jesús defiende la libertad Jesús es la paz el Espíritu Santo defiende la paz Jesús es la justicia es la santidad el Espíritu Santo defiende la justicia y la santidad en Jesús y en la vida de la iglesia y en la vida de nosotros es el defensor que defienda Jesús en nosotros la verdad la vida la libertad la paz la justicia y otra cosa importante que dice el Evangelio que el Espíritu Santo nos lleva a la experiencia de la verdad ¿cuál es esa experiencia de la verdad? de conocer a Dios la verdad de Dios y eso es importante porque muchos inventan dioses a su medida yo conocí un grupo que me decía nuestro Dios lo invitamos me decían a comer con nosotros y va a ver dice que ahí tenemos un Dios que le quita todos los males le tiembra la mano se le va a quitar le duele la rodilla se le va a quitar tiene deudas se le va a quitar tiene dolor de cabeza se le va a quitar tiene cáncer se le va a quitar ese no es el Dios mío le digo yo ese no es el Dios de la cruz es el Dios de la prosperidad bueno y así mucha gente se inventa un Dios el verdadero Dios el Espíritu Santo nos lleva a la experiencia de la verdad del verdadero Dios y nos lleva a la experiencia del hombre la verdad sobre el hombre la comprensión del hombre y ahí también hay muchas interpretaciones del hombre muchos utilizan al hombre solamente como una ficha para subirse a un poder para utilizarlo a los pobres bueno muchas cosas que el hombre son el hombre es manipulado y tiene interpretaciones diversas del hombre o concepciones del hombre pero el Espíritu Santo entonces nos lleva a esa experiencia de la verdad de Dios y la verdad del hombre entonces en el Evangelio es defensor y nos lleva a la verdad le pedimos que el Espíritu Santo nos inunde hoy para que se pueda cumplir todo lo que hoy hemos reflexionado que vivamos este tiempo del Espíritu siendo dóciles al Espíritu Santo que vivamos no un fenómeno de idiomas sino el poder amarse el fenómeno del corazón lleno del Espíritu Santo que vivamos según la vida del Espíritu que sintamos esa defensa y esa verdad que nos hace vivir el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos anime se sabe en la consigna ¿verdad? ¿quién nos anima tanto? ¿no se la saben o están dormidos? el Espíritu Santo ¿quién nos anima tanto? el Espíritu Santo ¿quién nos anima tanto? el Espíritu Santo ¿quién nos anima tanto? el Espíritu Santo un aplauso al Espíritu Santo ¿quién nos anima aplausos